muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en dotados vamos a jugar una partita con londruid yes baby pues nada vamos a ir por la runita a ver si nos la dejan y vamos a ir a los lane a ver si peano viene con nosotros y se va arriba tenemos equipo para invadir vamos a sacar el oso y vamos a escotear con el oso pues nada me la quiero llevar esta bueno el oso aquí más que nada para que nos dé visión no hay courier que bien no vámonos vámonos ojalá se da bien poquito vámonos no 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 яли no no en era él le hemos pegado en un momentito. Vamos a darle el escudo robusto para que tenga más. ¡Ay mierda! No he subido la doble. Lo ha tirado ulti ya, y ese crítico dónde ha salido. Vámonos, que nos va a matar el oso. Vale, bien. Lo bueno es que nuestro personaje no sufre, el que sufre es el oso. Es lo bueno de tener dos personajes y si me lo matan puedo invocar a otro. Va. Vale. Vale. Ya tiene visibilidad, eh. Habría que comprar algún guardecito para que no nos la liara. Vale. Lo carga. Vale. 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 Vamos a caer botillas. Vale. 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 ¡Vale. ¿Qué haces, colega? ¿Qué haces? ¿Qué haces, colega? Me ha denegado el oso, tío Ahora, tomad por culo ya, les viene ¿Qué haces, colega? Me ha denegado de haber quedado yo Vale, vamos a prepararnos esto en un momento Vale Te voy a locurir, tío ¿Por qué me lo quitas? Vale Qué pesadilla, Dios mío Me suena el teléfono cuando estoy grabando, tío Me cago en Dios Me llame el móvil Que lo tengo aquí al lado Que a ese sí que tú lo podré coger I... I... You're middle tower is under attack I see So big Vale Mío Estupendo Vale, vamos a hacer el botlane Y vamos a sacar las botillas para el oso Que van a ser Las de rapidez Para poder chasear Vale, el pucho está por aquí Así que con cuidadito Vamos a sacarnos ahora la Maidas No entiendo como no ha farmeado ese Vamos a darle un poco de vidilla aquí al osito Pero a ver si estoy un tanto callado Es que este personaje me cuesta un poquito todavía Estoy aprendiendo a usarlo Y todavía me cuesta un poquillo Vale Vale, bien Vale Vale Vamos a coger la La runita Lo que no sé Si la puede coger el oso De la runa Vale Vamos a poner esto tranquilamente Vale Vale, aquí está muy poquito y el oso se regenera mucho maná por segundo Por lo tanto Mucha vida por segundo Por lo tanto no tenemos problemas de vida con el oso Vale 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 Tenemos otro oso para sacar No pasa nada Así Voy a comprobar si se puede coger la runita con el oso Ah, pues sí Vale 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 A ver si está haciendo la de esto del velo Algunos me preguntasteis el otro día en el streaming Por qué se hacían el velo Porque hay una runa Que es de Hay una runa Un talento Que es de Que te da daño mágico Y la remanente es daño mágico Por lo tanto Pones el Por lo tanto Pones el velo Pones Tres remanentes Y se muere Vamos Hasta el más fuerte de todo el mundo Mundial No Me mató Bueno Al menos no No le he dado El oro Para uno solo Se han repartido 180 Cada uno Está bien Vale Pues nada Es que mira lo que quita con la remanente Tío Vale Lo bueno es que el oso no lo hemos invocado Por lo tanto Vale Vale Tranquilo Tranquilo No tendré mejor la vida Se ven bastante bien Vale Vamos a hacernos este campamento Vale Vale. Vale. Bien. Vale. Ahora podríamos hacernos las radias del tirón. Pero me voy a esperar. Vale. 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 ¿Veis por qué os decía lo del Ember? Vale. 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 Vamos a seguir formando. Vale. Puedo volver a invocar al oso así que no pasa nada si se muere. Vale. 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 vamos a darle aquí velocidad y vamos a ampliar el daño voy a tanquearlos yo también y vamos a ampliar el daño aquí así lo haremos muy más rápido y no sufrimos tanto ni el oso ni yo vale estás muerto vale y mi oso vale lol quita, quita vete, vete vete, vete, vete lol el criticazo que la ha metido vale, bueno, lo bueno es que tenemos oso el oso nos ha muerto nuestro osito nuestro gamercino o nuestro manquerino ay, que frío hace, Dios mío tengo las manos que, vamos que puedo cortar cristal y no noto que estoy cortando nada madre mía, que frío vale manos para acá claro claro oh tío voy a coger primero vale, cogemos la Maidas hostia, 65 de daño o 30 de Spirit Bear Damage el Spirit Bear Damage tiene 117 pero es que 65 de daño son 65 de daño ¿qué es? no no voy a ir yo tu 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 es tu 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 Qué fácil es farmear con este héroe, al tener dos personajes. Vaya por dios, fallé. Vamos a coger Maedas. Vale. Lo bueno es que cuando tienes la ulti, tío, te conviertes en un tanque y das miedo, eh, tío. Das puto miedo. Necesito la receta. Vale, vamos a hacer más esto. Vale, vale, vale. Uy, no veo acá. ¡Suscríbete! Vale, vamos a coger la Radiance Ay, la Radiance, perdón Ay, la Radiance, perdón No, no me he esperado Anti-Hunter Bueno, no pasa nada, no pasa nada Se lleva una buena cantidad de oro ahí, hijo de puta Lo bueno es que no me había rastreado Y si me ha rastreado no lo he visto Por lo tanto Dudo que se haya llevado más oro por el track Que eso es bueno para mí Bueno, para mí, para el equipo en general ¿Dust? El Ursa, pobrecillo, no está teniendo una buena partida para nada Si es que mira Bueno, menos un Boker Se va a utilizar el... Ahí, ahí, invisible Eh, hoja visual Se va a hacer yo, pero bueno El problema es que no tengo Dust Y al no tener Dust Y al no tener Dust, me arroge la barriga El oso pega dos veces más que mi personaje Vale Vamos a pusear esta línea Vamos a pusear esta línea Buenísimo Vale, vale, bien Perdonad si estoy un tanto callado, eh Ya os lo digo Ya os lo digo que... Es algo que me molesta mucho estar callado Pero bueno, hay veces que... Te tienes que estar callado Porque tampoco tienes otra cosa a hacer Mio Vale, me voy Otra vez me he quitado el Courier, el tío este ¿Pues ya está allí, señores? Lo bueno de este héroe es que es muy fácil Farmear con él Y no necesitas tampoco muchas cosas Alas, tío, me he equivocado de botonía Y he vuelto a poner un oso Ah, para la vez ¡Atrás! GG hemos ganado, señores Bueno, lo he hecho muy precipitado, ¿no? ¿O qué? Pero bueno, ahora vendrán los Mega Creeps que ahí vienen Y como no tienen tan poco daño para Hacérselos No tengo oro para voyvaquear, si no voyvaqueaba Vale ¿Qué nos podemos hacer ahora? ¿Una Visal? ¿Acabamos de la Visal? Una coraza de asalto para el... Para mí Killed by fuente Ya está, ¿veis? Phantom tiene un daño, tío Y os ven, os ven también Oye, me voy a ir No, me muero, me muero, me muero Buena partida, bien jugado, señores Pues bueno, una partida con Long Druid La verdad es que bastante bien Me ha salido bastante bien la partidita A ver, sí que es verdad que me he estado mucho rato callado También tengo que deciroslo Pero bueno, vamos a ver las gráficas un poquito Bueno, si os fijáis Mi GPM supera a todos los de mi equipo y los del equipo enemigo Ya, bueno También es normal Tenía al oso, tenía... Y farmeaba de dos en dos casi los campamentos Uy, me he ido a mi perfil Mira, habéis estado segundo Primero, segundo, primero, segundo Primero, segundo Ah, una vez han... Hemos empezado a dejar que los carries se fedeen Pues ya hemos pasado a un tercero, cuarto lugar Es normal también Hemos dado más asistencias Pero mira, segundo Primero, primero, segundo Primero, segundo Y con... Ya habéis visto que dos, tres kills Pero bueno, lo... Eso es lo que nos permite el... ¿Cómo se llama eso? La mano de midas Es lo que nos hace Nos hace que podamos, pues, tener ese GPM tan bestia Y aquí cuando nos han matado Hemos caído bastante Ah, no, aquí es cuando se ha caído Ursa Vale, no, no Veis, primero, casi Primero, segundo, tercero, todo el rato Este es un muy buen héroe para subir... Para subir MMR Ya que es muy, muy duro de pelar Y si sabéis controlar un poco la micro Tampoco es que necesites un master Ya habéis visto Mis teclas de control eran Uno para el personaje principal Y dos para el oso No necesitas nada más Es decir, con dos teclas Y bueno, una para todos Los dos Que la mía es la G Pues con eso ya vas más que tirado Seleccionas un personaje Seleccionas el otro Y bueno, vas haciendo Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre, nos vemos En el siguiente Adiós Y bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver